El musical Ghost llega por fin a Cartagena tras el enorme éxito de crítica y de público que ha cosechado en otras ciudades españolas como Madrid, Valencia o Alicante. Protagonizada por David Bustamante y Ricky Merino, me acompaña esta mañana Ricky, que se tornarán en el papel de Sam, y Anna Dutch en el rol de la entrañable Molly. Esta versión musical de la oscarizada película de los 90 recibió el premio Broadway World Spain en 2020. Todos conocemos esta preciosa historia de amor y ahora vamos a tener la oportunidad de disfrutarla en formato musical en el Auditorio El Batel, gracias a esta producción dirigida por Federico Belone. Os dejo con los protagonistas de esta magnífica producción que nos acompaña esta mañana y que, como he dicho, interpretarán a Sam, Ricky Merino y con Silvia Montesinos, directora residente y profesora de la ESAT de Murcia durante más de una década. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Ricky Merino y, bueno, creo que hablo en mi nombre y de toda la compañía al decir que estamos muy contentos de estar viviendo esta experiencia de girar con Ghost El Musical después de haber estado en mi caso y en el de David y estuvimos la segunda temporada en Madrid y luego empezamos la gira con nuestros compañeros. El musical lleva ya, esa sería su tercera temporada, se puede decir, y el hecho de estar girando por toda España está siendo un regalo y el hecho de venir a auditorios como este de Cartagena del Batel realmente es un regalo para el público y para nosotros. Siempre decimos que hacer un espectáculo como Ghost en una ciudad diferente es como volver a reestrenar el show y eso está muy bien porque tanto para nosotros como para el público es vivir algo nuevo cada vez. Realmente a mí me ha alucinado ver el auditorio desde fuera, no sé cómo es por dentro, tengo ganas de entrar y verlo, pero creo que va a ser una muy buena oportunidad para que la gente de Cartagena venga a verlo. Es un espectáculo muy completo. Siempre digo que lejos de lo que la gente puede recordar o tiene la idea de la película, aunque somos muy fieles a la película, no es tanto esta obra ñoña que la gente dice no quiero ver algo romántico. No, no, es romántico, pero aparte está lleno de efectos especiales, tiene muchísimo humor, es un espectáculo muy completo y yo siempre digo que es una de las propuestas más completas dentro del entretenimiento que hay ahora mismo en este país a nivel teatral. Así que feliz de venir a Cartagena, hablo en nombre de todos mis compañeros, así que no os lo perdáis y tenéis que venir. Silvia, ¿quieres decir algo? Bueno, yo obviamente estoy muy contenta de estar aquí porque estamos jugando en casa. Además, en Ghost, el musical, tenemos creo que en total, no sé si son seis o siete licenciados de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, con lo cual venimos con mucha alegría, venimos a Murcia y ahora a Cartagena con mucha alegría porque familiares, amigos y compañeros pueden disfrutar del trabajo y de todos estos años de esfuerzo, de formación que han dado su fruto. Entonces, obviamente para mí es una alegría y estoy muy muy contenta de estar aquí y muy contenta también por ellos que por supuesto son muy felices de jugar en casa.